hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño en efecto humo o ahumado esta mezcla la creé yo con acrílico cristalino y acrílico negro es solamente poner en su botecito la mayor la mayor parte de acrílico cristalino y solamente un empujador y medio de acrílico negro y así ya tendrán su mezcla humo entonces estas uñas van a ser del número 6 aparte estas uñas van a llevar una cintilla en color tornasol o si es como tornasol está muy bonita la verdad la cintilla es un poquito gruesa pero aquí la vamos a estar aplicando en estas uñas pues como pudieron ver ya con una sola perla formé lo que es la punta después de esto vamos a poner otra perla en área de peralte así como lo están viendo aquí a continuación con la punta del pincel lo llevamos hacia los lados y después barremos o difuminamos ligeramente hacia punta después vamos a poner otra perla en el área de cutícula sin tocar la misma y de igual manera como la hicimos con la perla anterior la vamos a llevar de lado a lado y después con la punta sellamos área de cutícula y barremos hacia punta aquí retirando el exceso que nos pudimos haber pasado con el con el producto vamos a limpiar bien para que no tengamos desprendimiento prematuro de las uñas aquí les muestro la cintilla que voy a estar utilizando esa cintilla está muy bonita como pueden ver es un poco gruesa pero la verdad este si se presta mucho para lo que es la decoración esta es la primera vez o segunda vez que yo utilizo la cintilla casi no la he utilizado y aquí estuve batallando un poco como pudieron ver pues ahí corte el pedacito donde donde la coloque porque si la estuve batallando disculpen mis dedos que los traigo un poco resecos pero cuando estoy cuando hago los diseños y limpio con el con el limpiador que es el acetona con alcohol se me resecan mucho los dedos y este es por eso que los traigo así como pueden ver aquí estoy poniendo los los pedacitos de cintilla pero como pueden observar se me dificultó un poco al acomodarla más adelante les estaré mostrando cómo la acomodo en los dedos del dedo índice y el dedo del medio hay más o menos otra forma de cómo poderla acomodar y ahorita más adelante lo van a estar viendo aquí estamos aplicando la perla y con la cuerpo en el cuerpo del pincel vamos arrastrándola hasta el número 6 fijándonos bien en los laterales y en los faldones para que no nos queden gruesos ni un faldón más bajo que el otro aquí como pueden ver en la punta me había quedado un bordito limpia mi pincel y este lo lo seguía planando y aquí le estoy dando cuadratura a la uña hay que ir estructurando la uña desde el comienzo chicas porque eso nos va a evitar al momento de estar limando nos va a evitar este tardarnos mucho tiempo y perder pues nuestro tiempo que es valioso aquí puse la otra perla en área de peralte recuerden que en área de peralte las uñas acrílicas que sean esculturales tienen que llevar un soporte más que las uñas de tip esto es porque estas uñas pues están formadas de puro acrílico entonces no tienen una base como tipo de soporte o una base que más o menos proteja lo que es la uña natural puesto que si esta uña tienes un accidente y te la arrancas o se te quiebra puedes llegar el caso de que se te quiebre o se te arranque tu uña natural junto con la plástica entonces aquí ya les estoy mostrando lo que es la limada primero empecé por faldones con las limas bien rectas después empiezo con laterales de igual manera en recto y termino con una limada envolvente para dar estructura y cuerpo a esta uña después de esto voy a estar pasando a a pulir con un buffer de fantasineos que estos son los buffers que estoy utilizando yo al igual que las limas están muy padres estas limas y aguantan bastante tiempecito no se acaban muy rápido y el buffer es de doble paso con el primer paso el primer paso donde están las letras de lo que le mostré al principio ese es para quitar lo que son rayaduras y ya con el otro lado de la del buffer es para darle ya la pulida terminada si para terminar de pulir la uña nos quede bien pulida recuerden que tienen que pulir muy bien cuando son uñas como tipo con una transparencia más más grande que otras tienen que pulir muy bien porque si no se les van a ver las rayaduras o los rayones de las limas anteriores aquí les muestro la resina de fantasineos y este cómo se le puede decir pues es un pincel pero de goma con el que me va a estar apoyando para estar pegando lo que son las cintillas esta es la otra manera que les decía como en la anterior uña la si la encapsulé pero aquí lo que voy a hacer es estarlas pegando con resina muy bien pegadas eso sí debe de ser muy bien pegaditas y con él con este pincelito de goma me estoy apoyando para presionarlo bien y que queden bien adheridas a lo que es la uña las vamos a estar pegando en esta posición que que son como sesgados o sesgadas y aquí como pueden ver estos pincelitos de goma este sirven muy bien como para este tipo de trabajo para estar presionando tanto la cera puede ser también o este este tipo de cintillas y ya nada más al último les corto lo que viene siendo este con estas tijeritas el ex el exceso que no me pudiera haber quedado de cintilla aquí como pueden ver todavía se ve que está un poquito despegada pero ya nomás la presionó un poquito más y ya pega muy bien así va a quedar esta uña con esa decoración aquí ya les muestro lo que es el acrílico blanco que yo que yo realizo ese acrílico me han pedido que si puedo hacer la mezcla de como yo lo hago si la voy a estar subiendo porque ya tengo que ser más acrílico de ese tono próximo vídeo a lo mejor viene siendo ese y este y pues bueno vamos a hacer una pequeña tercera dimensión como pudieron ver no sé si se fijaron en el pincel que estoy utilizando ahora ese pincel me lo acabo este que estoy viendo aquí me lo acabo de comprar hace como dos días y la verdad este pincel no lo había encontrado aquí en donde vivo yo no lo había visto en las tiendas donde venden pues sí cositas de uñas había visto puros de pues de otra forma como el que siempre les muestro y yo este pincel nada más lo había visto en internet o sea aquí con ustedes aquí en youtube varias chicas lo tienen y pues hasta el fin que se me hizo encontrarlo pues me lo compré y aquí lo traigo es el número 5 pero también existe el número 2 y creo que el número 4 de esta misma forma y de esta misma marca no sé muy bien qué marca es creo que es de la marca déjenme echarle un vistazo aquí que lo tengo a un ladito de la mesa pues no no dice marca es el número 5 pincel color y lo dice en neos art pero no dice la marca el caso es que está bien bonito y yo ya le tenía muchas ganas y pues ya se me hizo tenerlo aquí lo tenerlo aquí conmigo se lo recomiendo así si lo pueden ver aquí en él en la toma del vídeo está muy padre y me gustó porque está como muy puntiagudo a mí lo que me gusta de los pinceles es que estén puntiagudos porque puedes agarrar perlitas desde la más chiquita hasta la más grande cita entonces estas son perlitas medianas y estamos haciendo unas florecitas súper básicas de esas pues bien básicas solamente vamos a estar haciendo dos la primera que hice de cuatro pétalos y está que estoy aquí realizando de tres pétalos y a los lados a los lados creo que al lado de la florecita de cuatro pétalos puse así como una tipo hojita muy leve muy así muy pues muy chiquilla muy así nada más como para que no se quedara muy solito o muy peloncito del lado de la uña de ese lado de la uña entonces ya después de esto de hacer esta tercera dimensión les quise dejar toda la tercera dimensión así como las dos florecitas pues para que ustedes las vieran cómo son tan fáciles de hacer y que todos podemos hacer hacerlas aquí estamos colocando dos cristales del número 8 y este y vamos a poner otro cristalito aquí enseguida de la hojita que les comentaba ya después aquí en esta vamos vamos a estar poniendo algunos cristales y de igual manera del número 8 alrededor de la cutícula pero solamente a media cutícula donde no está la cintilla ahí es donde le puse los cristales para no tapar lo que es el brillo de la cintilla que ustedes al final van a ver cómo se ven muy 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 bonitas esta mezcla es un efecto humo creo que así se le llama el efecto humo y pues yo esperando que les gusten mis diseños que le den un like si les ha gustado que lo comenten que se suscriban al canal si es la primera vez que andan por estos rumbos los invito a que se suscriban y que me dejen sus comentarios sugerencias o peticiones que yo poco a poco las estaré subiendo así como he estado subiendo algunas de las que ya me han pedido también este que les iba a decir espero que les haya gustado la reseña de los geles que les subí anteriormente la verdad están muy padres esos gelesitos y este pues esperando que les hayan gustado y si pueden o tienen la manera de conseguir esos geles o esa marca pues ustedes consiganlos creo que en el vídeo anterior el de los geles creo que pusieron dos chicas quienes son las personas que o dónde pueden conseguir los productos una de ellas dejó su facebook creo que sí ahí chequen ese vídeo porque creo que para la gente de eeuu y de fuera creo que una chica dejó la página de facebook porque ella vende los productos de fantasy neos y otra dijo creo que quien vendía también esos productos así que chequen el el vídeo uno de los dos de las dos reseñas de los geles no sé cuáles son de las que vi en creo el link ese es el resultado final de las sumas de las uñas ahumados o humo como le quieran decir espero que les haya gustado a mí se me hicieron muy bonitas el efecto que da lo que es la cintilla en tornasol y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez